L1-5 ¿Qué impugnaron ustedes de la UTE vía Bariloche al bus? Hubo varios puntos que impugnamos nosotros. Hay cosas que, por un lado, creemos que son causas de exclusión y estamos tan seguros que impugnamos y pagamos para poder impugnar. Como, por ejemplo, la solidez económica de las empresas. El pliego lo dice muy claro, es decir, hay que ser una empresa de solvente, demostrarlo, y no pudo la UTE con ninguna de las dos empresas demostrar que la solvente, ya que una tiene un pedido de quiebra y la otra convocatoria. Por otro lado, los que fueron presentados tampoco son válidos. ¿Qué significa esto? Que el apoderado, en realidad, al momento de presentación, no tenía los papeles en regla para ser apoderado. El problema es que la secuencia cronológica en que se dieron los poderes no está bien hecha. Es decir, generalmente primero se reúne la Asamblea y después se hace el poder. Bueno, en este caso, primero se hizo el poder, el poder tiene fecha 21 y la Asamblea tiene fecha 22. Eso no se puede hacer bajo ningún concepto porque sería casi ilegal. Otro tema que es causal de exclusión es que no han presentado los certificados de libre deuda, es tal como establece el pigo de licitación.